Música Ahí vengo a cantar en este merengue Los versos que dice un amigo Trabajador y divertido Pero osalando las mujeres Al parecer no ven alegre Pero por dentro mal herido Al parecer no ven alegre Pero por dentro mal herido Música El héroe no reconocido En esta tierra vallata Yo no comprendo lo que pasa Si es que está muerto o está vivo No le ha quedado ni una de tantas Enamoradas que ha tenido No le ha quedado ni una de tantas Enamoradas que ha tenido Enamoradas que ha tenido Música 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 El héroe duro Y un héroe duro Él era un hombre parramero Él era la alegría del valle Ya no se escucha por la calle Su canto alegre y bullanguero Que a su alegría se está muriendo Y ese es un caso lamentable Y a su alegría se está muriendo Y ese es un caso lamentable Música Sin una hembra cariñosa Que lo acompañe en su bohío Sin una hembra cariñosa Que lo acompañe en su bohío Música 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 Oye que sabroso Con el trío de oro Música 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 Música